Acaban de contactarnos, están formando una unidad. Ay muchachos, gracias por estar aquí con nosotros chicos, bienvenidos aquí a la zona de Compate, un placer. Papi, este mapa de órbita, a mi me gustaba mucho como estaba antes, no sé, no sé, no sé, no sé como que... Como que había más cobertura, digo, no había cobertura, no, 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 no lo voy a mentir, no había cobertura. ¡Échale King! ¡King Coqueto, saluda a King Coqueto! Mi madre, King Coqueto. ¡Let's go! Muy bien, unidad, tenemos que sacar la chancleta en el momento, sin lo que pase, sin las circunstancias, no importa, ¡qué reventar! Quiero neutralización y certificación de que somos chancreteros al 100%, y si pasamos al 100, al 101, ¡dalo por hecho! ¡Let's go! Ya tú sabes, va mirándole duro, estamos en Butterfield, en su mejor momento, ¡let's go! Para, 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 y no es que tenga papa, y que no soy una papa, es que papa, estamos aquí, en su mejor momento, revoltándose, aquí la unidad chancleta. ¡Chancleta, élite! ¡Alright, let's go! Si ustedes me cuidan, yo los cuido. ¡Chancretero, yo soy el que me estoy cuidando a ustedes! ¡Vamos allá, let's go! ¡Vamos allá, chicas! ¡Let's go! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ffo es Cat speaking! ¡Vamos allá! ¡Dale con todo, chicos! ¡Gracias! ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde cogió esa pelota de carne con ojo? ¡Vamos ya! ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios me los bendiga! ¡Dios me los bendiga! ¡Dani, Dani! ¡Saludos, Dani! Llegó uno, llegó uno. ¡Vaya, esa fría es barro! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Unidad Chancleta Elite! ¡Acción! ¡Varefi en su mejor momento, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo voy a ayudar! ¡Lo voy a ayudar! ¡Limpiamos zona, chicos! ¡Ay, se freí a espárrago, compañero! ¡Tenemos gente en la zona! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Está adentro, está adentro! ¡Está adentro, está adentro! ¡A la vuelta! ¡Vamos a dar vueltas! ¡Vamos a ayudar a él, compañerito! ¡Let's go! ¡Con cuidado con los Frimpi, chicos! ¡Cuidado con los Frimpi! ¡Tenemos tanque, tenemos tanque! ¡Ok! ¡Está tocado, está tocado! ¡Abandonaste! ¡Abandonaste! ¡Abandonaste, viejo! ¡No, papi, no! Este no merece estar en el escuadrón mío. ¡Vamos! 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 Necesitamos neutralizar esta zona, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Let's go Oh yeah, oh yeah Alright, let's go Neutralización de Delta 1, Eduard 1 Ubicación Copy I'm going there Delta 1, Delta 1 We need to cover there Vamos allá, chicos Gracias por estar aquí con nosotros Bienvenidos aquí a la zona de combate Papi, aquí Aquí está peligroso There, there Coming Vamos allá, vamos allá Contacto a las 12 No podemos estar No podemos estar Quietos Porque si no Nos van a reventar Capi, si te matan Sácate un heli Con el caza Capi, dale There Concentración, concentración Cuidado Derecha Derecha, compañero Eso, eso Otro más Otro más Escudo Protector Otro más Otro más Atropellado Banshee Esquina Esquina, esquina Esquina There, there, there Hora de huir Oye Tiene Acogeme Oye, ven Esquina 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 Necesitamos llegar a la zona de Edward 2 Localización Fibra óptica Delta 8 Let's go Vamos para la parte de abajo Más seguro Antes de que venga el tornado de ese Meketrefe Smakrasm está aquí con nosotros Bienvenido aquí a la zona de combate Vamos ya, vamos a darle con todo, chicos ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¡Déjalo aquí! ¡Déjalo aquí! vamos a protegernos un poco viejo que tienen ellos ellos tienen edual eso lo que pasa con este dispositivo aquí en esta zona no está fácil lo que se está viviendo aquí no está fácil chicas cuidado cuidado con los con los fritmins bonito tenemos más gente estamos peligrando estamos peligrando chicas tenemos gente de la parte de atrás eso sí no pago el pie rayo pata las piedritas con todo se me hace por acompañarnos ajá alguien está llegando aquí con cuidado chicos ahí es uno que se paró por aquí por la zona ahí es uno que se paró por la zona papá ojo con calma volvemos a atacar espérate vamos a ayudar una pequeña cobertura aquí a los muchachos ojo con calma a la zona a la zona a la zona recuperando 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 dios mío que desmadres esta ok tenemos escudos cibernéticos tenemos un tanque disparando por la zona y 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 Bien, ya Perdona Vamos por el otro lado, chicas Eso está intenso ahí Me disculpa que no leo los comentarios Gente, ya ustedes ven que estoy bajo intensidad Hasta la quinta potencia, muchachos Me huaca, vaya, vengo a pie ¿Tanque? Sorry Dispositivo hostil, al norte Allá, let's go, ya lo que faltan son 200 puntos Vamos, let's go Vámonos de aquí, chicas El tanque El tornado Tornado De pa' caballo Oh, compañerito No pude golpear No pude golpear No pude golpear All right Vamos a buscarlo Otro refugio, chicas Las minas Las minas Alguien llegó Ok, se fue Apareció otro There All right, let's go El tornado se fue Vamos para el otro extremo, chicos Que hay uno Posible minas Vámonos Estúpido Gear guy missile Vamos Uno que está en paracaídas, chicos There There Papi, ¿tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres un pedacito de lo mío? Vamos ya Vamos a darle un pedacito de lo mío Péralo aquí Sigue jugando Let's go 121 punta, chicas 121 punta, chicas Let's go Let's go Let's go aquí, aquí, aquí aquí es el guiso aquí es el guiso adentro, adentro apareció uno por la espalda aquí, 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 a la derecha 80 y 60 puntos 60 puntos positivo más puntitos marcador en la parte de atrás cuidado al frente compañerito vamos allá vamos allá, vamos allá arriba vamos allá arriba oh, let's go y 7 puntos equipo de materia hostil detectado copy what is your status saque enemigo amistado alright, let's go aquí, 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 aquí con nosotros let's go no corte tumbe tumbe en el directo tumbe en el directo miren eso como mejor escuadrón ganamos la partida y en el top 1 y que me digan que esté hackeado en la primera posición sin que me mate no 41 a 0 29 a 100 asistencias y 11 capturadas defensivas a nivel extremo let's go miramos para atrás acaban de contactarnos están formando un amigo está a ti quieto Mackay yo sé que estás emocionado vamos allá muchachos chau chau